Música Vamos a por otra partida del pillamiento Trang Eeeeh... El Elfo A ver si lo puedo ver aquí Cabezas Hostia, vamos el equipo Warcraft y el infiltrado, eh Jajaja Jajaja Todos los héroes de Warcraft y aquí voy yo El espacial Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por mercenarios? ¿O vamos...? Hombre, de entrada a intentar pillar experiencia Luego después a partir de ahí voy a morir Pero... Esta es una jugo, tío No, no, no suena Esa es la primera claveo, verás Como si lo hubiera Primera vez... Un machaque No, pero si al final es siempre lo mismo Lo que ya... Matar y que no te maten, ¿no? Lo que voy a hacer ya es quedarme siempre atrás del grupo Melee Si En vez de ir mirando... Si 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 Se parece además Si Deja 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 demonstrations Deja 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 Ten Esto es jodísima, si. Bueno, 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 que le he ido pa'lante. Jaja, pero que venías detrás, sabes? Vamos, Felipe. Vale, creo que... Que si nos ataca alguien... Venga, moda. Venga, moda. Me la apunto, me la apunto. Vámonos. Atrapa, atrapa, atrapa. Arriba... Arriba y salseo, eh? No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy a querer. Tiene la cara. No, 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 no. No, 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 no. No tienes tanto, no tienes tanto que... Ya, no lo creo. Sin mana. Voy a... Tiene que saber lo que te hace. Ufff. Bota allá, eh. Vale. Yo estoy esperando aquí a un grupo de minions. Un ataque de vida. Vale, yo creo que fue el primero que tendría que hacer. Un ataque de vida. 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 No, no lo saltea. No, es un ataque de vida. Joder. ¿Dónde estás? Bebiendo Ah, vale, vale Has ido para atrás ¡Hijo de puta! Sí, sí Hostia, se han matado a tres ¿No es? Subimos O sea, bajamos aquí a este campamento A ver si nos podemos hacer con algo Mira ¿Puedes contar conmigo? ¡Han nada, arduanos, trajas, pinza! ¡Oye, cabrán, 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 cabrán! Parece un buen plan Vale ¡Hey! Aquí, ahí Tiene tu opción ¡Ahora, no, no, no! ¡Cáles a pillar, cáles a pillar, cáles a pillar, cáles a pillar, cáles a pillar! ¡Ay, no, no! Eso me parece ¿Ya, no, no? Asmodan está aquí haciendo cucos, tío. Toma. Toma, que se va. Está como que quiere y no se deja así mismo. Para atrás, para atrás, para atrás. Iperion, pues Iperion. Vamos a pasar aquí una manita. No, si. Venga, coño. Si, me he equivocado, me he equivocado. Si, me he metido ahí. Es que el ratón este de mierda. De Mac. Madre mía, madre mía. Están todos aquí ahora mismo. Voy para atrás, voy para atrás. Voy para atrás. A ver, activando santuario... ¡No las quiero escapar a tu visión! Es que le he liao, le he liao pardito, eh Creo que lo he liao de mi... Es que hay unos colegas Bueno, 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 pero hay demasiados colegas ahí, eh Si Si hay más colegas de los que... A ver, no estaría teniendo No, no te metes ahora No, no, por ahora No, no, más la Voy... voy para la base un poquito, ¿eh? Hemos invocado a un castigador arcano de las profundidades Has oído un gordo de aquí ¿De la base? De la puerta Ha violado a uno He 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 Estaba usted preguntándose si el partido era así de grande ¡Aquí hay un aziz que pilla! ¡Venga! 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 Hay detrás del gordo, ¿sabes? ¡Ja, ja! El gordo es mi amigo Sí, sí, pues me queda poco ya ¡Venga! 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 De la base ¡Ah. de la base diuh Madre mía Madre mía madre mía esa es la es la ya la que la que va a hacer �나 nos Ahh estamos 9 14 yo ahora mismo supone que que debemos poder hacer una Algoraberlas a por nivel mhm uh uh ¿Pillamos a unos mercenarios o algo? Sí. Me acabo de poner las botas. Mira, vamos a por el campamento este de aquí. Colónico, otro sanitario estará listo. Vamos a caer rápido. ¿Otro? Sí. Vamos a prender la derecha, por supuesto. Vamos. We got this. Sounds interesting. Sí. Vamos por este, activando santuario. Esto debería estar bien. Vamos a ponerte con la maga delante. Sí, no. No estoy fino. Bueno. No hay que al fin a vos. ¡Mueve la lucha! ¡Mueve la lucha! Eh, ya tenemos que con los jefes, ¿no? Ya que estamos. Sounds good. Parece un buen plan. Bueno, estoy listo. Lo que tenemos hecho ya. ¿Estos son los jefes? Pues venga, por el otro Les hace pupa, al final Hombre, enfrentarte todo el rato contra mercenarios Se acuerde Un lastigador de morteros escucha nuestra llamada Bien hecho, buen trabajo, vamos a seguir Un asesinato cuádruple Ah si, mola Aquí tenemos los mercenarios Cero Y no hay nadie en su base Un asesinato Un asesinato Un asesinato Un asesinato Lo lleva Un asesinato Un asesinato Tampito Creo que... Creo que... Creo que no se queda dormido A un buen número de héroes Uff Vale, ya está Finalizará Finalizará Mira, mira, mira Pues muy bien, no está mal Esta creo que sí que ha sido buena, ¿eh? Sí No he llegado a mirar las... ¿Se pueden mirar aquí las estadísticas de partida? Sí, estadísticas, aquí están Sí Bueno, pues 6 muertes, 14 asistencias Joder, Thrall se ha hinchado, ¿eh? 17, 19 Sí, 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 joder Madre mía, o sea, qué oso Muy bien, muy bien ¿Y ellos? O sea, pero ellos, vamos a ver Han matado a uno solo Que he sido yo Jajaja Yo creo que sí, ¿eh? Es la tuya, tío, o sea Jajaja El único muerto es tú Jajaja Bueno, no está mal Vale, pues no está mal Cuarenta a uno, cuarenta a uno, sí señor Ya está bien Muy bien, muy bien Buena partida Pues nada, yo creo que... Cuando quieras otra, ¿eh? ¿El qué? Cuando quieras más, ya va... Ya sabes Perfecto Vamos echando otras partiditas Muy bien Se ha dado bien, ¿eh? Se ha dado bien Un placer, tío Pues lo mismo digo Esto hay... layered con mucho Ayana ahl Está bien IG Se...